Así que Harkin me pidió que me sentara y dijo Champer es un alcohólico peligroso, un racista y no creo que conozca sobre deportes Y le dije, Ed, polaco asqueroso, son las 10 de la mañana, hay que tomar unos tragos Luego a un partido de béisbol donde los mexicanos hagan unos touchdowns y él me despidió Por suerte, camino a la puerta, fingí una lesión laboral y con la compensación compré este lugar Me da gusto que cayeras de pie, Cham Sí Oye, te hago una pregunta Claro, lo que quieras ¿Esto, esto es pollo? No, claro que no, es imposible tener ganancias si sirves pollo de verdad Sí, usamos unos murciélagos ¿Qué? Sí Pero, son los de calidad Esa es la cosa más asquerosa que jamás oí Sí, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Y lo que tienes que hacer es servir murciélagos? Sí Te digo como los llaman Murciélagos Pollos de la cueva Nadie los llama pollos de la cueva ¿Quiénes le dicen así, por cierto? Conocí a alguien llamado Paco Le vende drogas a los pandilleros en el muelle ¿Y ese tipo les dice pollos de la cueva? Sí Es el único ¿Por qué no lo muerdes? Y dejas de juzgar No voy a comer un murciélago frito Es delicioso Son puros tendones, mira Era un murciélago Pollos de la cueva ¿A qué?